La Universidad Estatal a Distancia, UNED, presenta La primera constitución política de Costa Rica fue el Pacto Social Fundamental Interino, conocido como Pacto de Concordia. Este documento fue elaborado en un mes por la Junta de Legados de los Pueblos. ¿Cuántas constituciones políticas ha tenido Costa Rica? ¿3, 13 o 23? Esto es Un Encuentro con la Historia. ¿Cuántas constituciones políticas ha tenido Costa Rica? La primera constitución política fue promulgada el 1 de diciembre de 1821. Afirmaba que Costa Rica era libre para crear una nueva forma de gobierno y manifestaba el deseo de conservarse unida, segura y tranquila. La representación de los pueblos en la elaboración del Pacto de Concordia le dio firmeza, así como legitimidad, al nuevo gobierno. El documento fue firmado por 20 delegados comunales, 12 propietarios y 8 suplentes, presididos por Nicolás Carrillo, procedente de Escazú. La creación de un marco legal contribuyó a dar carácter nacional al reciente país, mediante un pacto de unión y consenso entre los distintos sectores, dando inicio al desarrollo constitucional de Costa Rica. Lo anterior permitió pasar de ser súbdito del rey a convertirse en ciudadanos, después de 300 años de colonización. Costa Rica ha tenido 13 constituciones políticas, de las cuales 11 se crearon en el siglo XIX, lo que muestra la difícil tarea de construir el Estado. Pasada la independencia, Costa Rica usó los siguientes títulos, provincia, diputación, estado libre y finalmente república. Hasta la actualidad. ¡Gracias!